Juguetes fantásticos ¿Y esas son las características de un animago o animaga como yo? ¡Sorprendente! Yo quisiera transformarme en un león. ¿Y tú, Hermione? ¡Psst! ¡Psst! ¡Hermione! Ron, trato de poner atención. ¡Vamos! ¡No puedes estar poniendo atención todo el tiempo! ¡Ronash! ¡Oye! ¡Solo mi mamá me dice así! Pues porque también la hace desesperar. ¡No creo! ¡Son más molestos Freddy y George! Pues justo ahora tú me pareces más molesto que ellos dos juntos. No lo creo. Ellos me ganan. Te conté que la otra vez, George... ¡Ronash! ¿Guarda silencio ya o...? Con que el señor Weasley cree que puede dar mejor clase que yo. No, profesora. Lo que pasa es que... Menos 20 puntos para Gryffindor, porque el señor Weasley cree que son más interesantes sus anécdotas familiares que mi clase. ¡Oh, no! ¡Ron! No, profesora. De verdad, yo... Bueno, entonces contéstame lo siguiente. ¿Un animago piensa como animal o humano? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo me la sé! ¡Yo me la sé! Menos 10 puntos para Gryffindor. Así aprenderá que debe poner atención a todas las clases y tal vez le sirvan en el futuro al señor Weasley. Está bien, profesora. Ahora bien, señorita Granger, ¿podría decirnos la respuesta? Los animagos tienen la capacidad de transformarse en algún animal pensando aún como humanos. Muy bien, señorita Granger. Uy, recuérdame para la siguiente ocasión, Ron, al sentarme al lado de alguien que no sea molesto como tú. ¿Qué? ¿Molesto yo? Pero, Hermione, necesitaba hablar contigo y decirte... Y entonces McGonagall nos quitó 30 puntos a Gryffindor. ¡Oh, no! ¡Ron! Lo sé, lo sé, pero planeo recuperarlos. Por cierto, ¿a dónde te metiste que no fuiste a esa clase? Yo... Bueno, estaba en práctica de Quidditch. ¿Pero las prácticas no son después de clases? Eh, esta vez no, pero olvídate de eso. ¿Ya le dijiste a Hermione lo que sientes por ella? ¿Estás loco? ¡Yo no siento nada por Hermione! Ron, si cuando vamos a dormir pronuncia su nombre toda la noche... ¿Qué? ¡No, lo estás inventando! Eh, ¿por qué tendría que inventarlo? No lo sé, para molestarme. Eh, ¿por qué te molestaría con eso? ¿Molestar con qué? Eh, con... ¡Con nada! ¿Dónde estabas? ¡Me la pasé en la biblioteca! Estuve investigando sobre la voz que escuchas y no es normal. ¿Qué voz? Es que he estado escuchando una voz. ¿Por qué yo no sabía? ¿Cuándo? Es que la escuché cuando estaba con Hermione. ¿Cuándo pasó eso? Después de la clase de McGonagall. ¿No que estabas en la práctica de Quidditch? Sí, pero... Ron, ¿quieres enfocarte en lo importante? Harry está escuchando una voz que nadie más escucha. ¡Debemos ayudarlo! Sí, está bien, pero ¿qué podemos hacer? Mañana por la mañana, cuando tengan tiempo libre, deberán ir a la biblioteca. ¡No! Ron, ¡debemos hacerlo! Yo ya revisé los libros de la sección Hechizos, de la A a la V. Ustedes dos pueden terminarla. Está bien, Hermione. ¡Ah, está bien! Yo me iré a leer un libro que se quede la sección prohibida. Nos vemos mañana en el comedor. Lleguen temprano. Pero, ¿dónde están? ¿Qué tan difícil es leer solo tres secciones más de letras? Ron, por acá. ¿Me estás diciendo que solo leíste un libro en toda la mañana, Ronald? Pues sí, Hermione. No todos leemos tan rápido como tú. ¿Y qué encontraste? Nada. No hay nada cerca de escuchar voces. Quizás solo Harry se esté volviendo loco. No digas eso de él, Ronald. Después de todo lo que ha pasado. Ya, está bien. Lo siento. Yo tampoco encontré algo. Pero presiento que en el último libro de la sección prohibida que saqué deberá haber algo escrito. ¡Ajá! Presta atención, Ronald. Y deja de comer que esto es delicado. Hermione, pero si es el almuerzo. Es cierto. Es el almuerzo y Harry no aparece. Le mandaré un mensaje. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es? Sí, ¿qué es? Oh, lo olvidaba. Esto es un celular. Así nos comunicamos los moguls. Ustedes lo hacen con las lechuzas. ¡Ah, ya! Creo que mi papá confiscó uno en el Ministerio de Magia. Puede ser. Harry, ¿dónde estás? Yo creo que no va a venir. ¿En serio? ¿Las dos horas esperando aquí no te dicen nada, Hermione? Pues deberíamos esperarlo. ¡Director Dumbledore! Esperaba encontrarlos a los tres reunidos. Esperamos a Harry. Tal vez no tenga mucho tiempo. Únicamente quería decirles que estaré ausente del colegio por un tiempo. Pero... Pero si cualquier cosa sucede, pueden acercarse a Hagrid. No entiendo. Está bien, director. Para ser el mago más grande de la historia, a veces es un poco raro. ¡Ronald! ¿Qué? ¿Es la verdad? Ay, Ron. Ya me voy a la biblioteca. Está bien. Yo iré con Simo Sidine a convertir agua en Ron. ¡Wingardium Leviosa! Les he dicho a ti y a Ronald que no es Leviosa. ¡Es Leviosa! No es tan fácil memorizarlo, Hermione. ¡Claro que sí lo es! De verdad que no. Yo he tratado y... Bueno, está bien. Eso no importa ahorita, Harry. ¿Has escuchado de nuevo la voz? Sí, durante todo el día he estado escuchándola. ¿Y qué dice? Cosas muy extrañas, como si quisiera hacerle daño a alguien. Eso no es normal. Lo sé. Harry, hace rato leí en un libro de la sección prohibida algo muy extraño. Si era un libro de la sección prohibida, seguramente era raro, Hermione. No, Harry. No entiendes. Hablaba sobre una criatura a la que las arañas temen. ¿Arañas? Sí, arañas, a las que tanto teme Ron. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo y la voz? Creo que la voz que escuchas es de la criatura de la que habla el libro. Eh, ¿pero qué dices? Aún no estoy completamente segura, pero Don Bulldore nos dijo a Ron y a mí que se iría del colegio. ¿Que se iría? ¿A dónde? No era de mi incumbencia, Harry. Solo nos dijo que cualquier duda le preguntáramos a Hagrid. Está bien. Mañana temprano iremos tú y yo. Gracias, Hermione. No sé qué haría sin ti. Yo tampoco sé qué harías. Harry, sé que has estado un poco raro últimamente. Créeme, Hermione. Escuchar esa voz no es del todo agradable. Lo sé, Harry. Pero no te alejes. Debemos estar juntos. Eh, tal vez tengas razón. Muy pocas veces me equivoco. Harry, por cierto, no contestaste mis mensajes hace rato. Ah, sí, perdona. No cargué mi celular. Debemos estar juntos. Oh, no. ¿A qué se refiere Hermione? ¿Ellos juntos? ¿Hermione siente algo por Harry? No, no puede ser. Pensé que estarías en la biblioteca, Hermione. Y así fue. Yo pensé que tú estarías con Simus y Dean. Me aburrí pronto. Y bien, ¿qué haremos mañana temprano? ¿Seguiremos con la investigación de esa voz extraña que escucha Harry? Ah, yo tengo práctica de Quidditch de nuevo. Y yo estaré en la biblioteca como siempre investigando. ¿Por qué me están mintiendo? Si quieres, puedo acompañarte, Hermione. No, digo, no gracias. No quiero distraerme. Si quieres, te acompaño a ti, Harry. Lo siento, amigo, pero será una práctica privada. Me tengo que ir. Nos vemos mañana. Eh, yo también me tengo que ir. ¿Qué me están ocultando? ¿Con qué mi amigo, eh, Harry Potter? Eh, ¿por qué los mensajes de anoche, Hermione? ¿Olvidas que Ronald le teme a las arañas? Por eso no debía venir él. Tienes razón. ¡Harry! ¡Hermione! ¡Espérenme! ¡Oh, no! ¿Van a casa de Hagrid? Sí, vamos para allá. ¡Harry! Pero, Harry, tú tienes práctica. Sí, pero... Nada de pero. Ve a la práctica. Yo acompaño a Hermione. No nos puedes quedar mal, Harry. Pero... Anda, vete. Yo la acompaño. Pero, Ronas. Ni hablar. Está bien. ¡Harry! Después me cuentan cómo les fue. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? No lo sé. Siempre vamos a la casa de Hagrid. Así que solo lo supuse. ¿Quiénes son esos? ¡Ay, no! Son unos mogos que tienen un canal en YouTube y entrevistan a personas. Pero, ¿cómo es que llegaron unos mogos aquí? ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigos? A ver, díganme. ¿Ustedes son pareja? ¿Cómo lograron entrar a Hogwarts? ¡Ay, pues fue súper raro, amiga! Encontramos un carro golpeado. Y de pronto voló. ¡Ronald! ¡Oh, oh! ¡El carro volador de papá! Bueno, bueno, ya. No se distraigan y cuentes. ¿Son parejas, sí o no? ¡Sólo somos amigos! ¡Ay! Ahora sí le dicen. Ustedes no pueden estar aquí. ¡Ay, ya, amiga! No seas tan aburrida. ¡Ronald! Vamos a jugar. ¿O a qué le tienes miedo? ¿A perder? ¿Perder? ¿Perder qué? No, no nos interesa. ¡Ay, ándale! ¿Qué no quieren ganar dinero tan solo mostrándome los mensajes de su celular? Yo no tengo. ¡Ay, ajá! Si te haces bien pato, amigo. ¡En serio, no tengo! Ya, amigo. Saca tu celular, ándale. De verdad, él no tiene. Pero Germayoni sí. Ah, pues ya está, amiga. No jugaremos. ¿Temes perder y que tu huerco se enoje contigo? ¿Perdón? Ándale, amiga. Ya sabes. Si no mientes, pues no tienes nada que perder. Por 13 euros. Vamos a revisar tus mensajes. ¡No! Todo esto es un malentendido. Pues tienes mensajes de tu mamá, le escribes a tu papá, a un tal Harry Potter. ¿Tú te llamas Harry Potter, amigo? No, mi nombre es Ron Weasley. Ándale, mi Ron. Pues aquí veo que le escribió a un tal Harry. Harry, ¿dónde estás? Necesito verte en la sala común. Es importante. ¿Está Ron contigo? Y el tal Harry le pone que no. Y después ella le contesta perfecto. Uy, amigo. Pero Germayoni... No, espera, Ron. No lo entiendes. Yo... Recuérdame para la siguiente ocasión, Ron, al sentarme al lado de Harry, quien no es molesto como tú. Amigo, amigo, despierta. Después más tarde, ella le escribió que no, que él no estaba solo y que ella lo entendía. Pero, Ron, yo... ¿Qué está pasando entre tú y Harry, Germayoni? Puedo explicarlo, Ron. Uy, amiga, ¿y es tú también? Harry, recuerda que Ron no tiene que saber lo de mañana, solo tenemos que ir tú y yo. ¡Ándale! No, Ron, lo que pasa es que... Ahora entiendo todo, Germayoni. Los secretos entre tú y Harry, las risas... ¡Ah, pero qué tonto fui! Yo no me comparo al lado de Harry, ¿no es cierto? No digas eso de él, Ronald, después de todo lo que ha pasado. ¡Ron, Ron, escúchame! Ella está malinterpretando todo. No creo, amiga. Aquí los mensajes están bien claros. En otro, Harry le contesta que es la mejor y que le agradece todo lo que hace por él. Gracias, Germayoni. No sé qué haría sin ti. Yo tampoco sé qué harías. Ron, no es lo que tú crees. Pues yo lo veo muy claro, Germayoni. Pensé que tú y yo... Sí, tú y yo... Olvídalo, solo son ideas mías. Uy, amiga. ¿Y ahora cómo regresamos? ¡Hey, hey! Aquí, oh libro. Eres un muy mal amigo. ¿De qué hablas, Ron? ¡De ti, Germayoni! Pero, Ron, no es lo que tú piensas. ¡Eso me dijo ella también! Pues porque es verdad. ¿Y los mensajes? ¿Y su plática de ayer? Ron, Germayoni solo quería protegerte, ¿entiende? ¿Protegerme? Sí, protegerte. ¿Protegerme de qué? Protegerte de las arañas. Ella descubrió que las arañas le teman a la criatura que yo escuché e íbamos a ir a un lugar donde tal vez habría. ¿En serio? ¿Por qué te mentiría? ¡Oh, vaya! Todo tiene sentido ahora. ¡Me porté como un tonto con Germayoni! Sí, y yo no sé qué haces aquí. ¿A qué te refieres? Pues ve a disculparte con Germayoni. ¡Oh! Germayoni, ¿estás bien? Déjame en paz. ¡Oh! Soy Yuji. ¿Qué pasa, Germayoni? ¡Tu hermano Ronald! ¿Y ahora qué te hizo esa cabeza de troll? Él piensa que estoy interesada en Harry. Pero, ¿no es así, verdad? Por supuesto que no. Harry es como un hermano para mí. ¿Y por qué Ron piensa lo contrario? Porque he estado hablando con Harry a espaldas de Ron. Pero, ¿por qué? Porque debíamos ir a un lugar donde había arañas y no quería que Ronald se espantara y se lo oculté. Tal vez debías decírselo. Sí, tal vez. ¿Qué es eso, Ginny? Es un diario. ¡Yo mejor me voy! ¿Podemos hablar, Germayoni? ¿De qué? Vamos, Germayoni. Tú sabes a qué me refiero. No, no lo sé. Me porté como un tonto contigo. Eso siempre pasa. Está bien, lo acepto. Pero hablé con Harry y me explicó lo que sucedía. ¿Y? Discúlpame por lo que pasó. No era mi intención. Es que yo... Me gustas, Germayoni. ¿Ron? Nada. ¿Podemos ser amigos de nuevo? Pero, ¿solo amigos? ¿Cómo te digo que me gustas? ¿Germayoni? Sí, está bien. Ahora ayúdame a seguir leyendo esto. Creo que encontré algo más sobre aquella voz. ¿Este libro completo? ¡Ron Ash! Está bien, está bien. Solo bromeaba. ¡Buguetes fantásticos!